Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Cuánta bendición en esta Nicaragua de todos y de todas. Esta Nicaragua donde paso a paso y con mucha humildad y constancia estamos construyendo el bien de todos, fortaleciendo la concordia, la paz y fortaleciendo todos los programas esenciales, de derechos humanos esenciales, la salud, la vacunación voluntaria, la educación en todas sus formas y modalidades, fortaleciendo los derechos de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de las familias, en toda nuestra Nicaragua bendita, fortaleciéndonos todos con ese espíritu de fe, de cristianismo, amor al prójimo, amor entre nosotros, amor entre todos y por el bien de todos, fortaleciendo la grandeza espiritual de nuestra Nicaragua. Esa grandeza que vemos en los rostros humildes, trabajadores, sonrientes, optimistas, por la confianza en Dios de nuestra Nicaragua, siempre digna, siempre, siempre libre. Y hoy es el segundo día de la visita del hermano presidente del BESIE, doctor Dante Mossi, quien ayer estuvo recorriendo proyectos, carretera, el hospital departamental de Chinandega, impresionante proyecto. Y lo más impresionante es que es un hospital de primera, como debe ser, para atender en el modelo de salud gratuito, familiar, comunitario, la familia, precisamente, a las comunidades de Chinandega. Un hospital de primera, de primera para atender a nuestro pueblo, que merece lo mejor. Todos allí viendo aquel monumento, porque es un monumento a la paz y a la vida. Porque en Nicaragua la salud representa el derecho a la vida, que defendemos en toda su forma, y la salud gratuita, como llega todos los días, al pueblo nuestro. Ese pueblo que nos honra, que nos privilegia, con su confianza. Y estamos trabajando hoy, esta mañana, se firmó precisamente con el doctor Mossi, el convenio de préstamo para la adquisición de más vacunas. Y para ampliar los hospitales, para seguir atendiendo a los pacientes, COVID, Dios mediante esta pandemia, nos vaya dejando libres de esa enfermedad, en el mundo entero, en la comunidad y a la familia humana. Y nos permita, como hacemos en Nicaragua, atender todas las otras dolencias o padecimientos, y proteger desde la salud, la vida de todos. Ampliación de hospitales y también préstamos de más de 100 millones para adquirir vacunas, así como otros créditos que han sido suscritos por nuestro Ministerio de Hacienda, el doctor Chavarría y el doctor Mossi en representación del BESI. También hemos estado conociendo de las reuniones que ha sostenido con Marena, porque el cambio climático es una prioridad, con los compañeros de la Secretaría de Cambio Climático, precisamente, y también con la alcaldía, las alcaldías, con ENACAL para todos los temas de agua y saneamiento, con ENATREL y el Ministerio de Energía y Minas para todos los temas de avance en los proyectos de energía. Toda Nicaragua, Dios mediante, tendrá energía para las familias, los hogares y las comunidades. Y aquí estamos, compañeros, compañeras, también, hoy, que es 2 de junio, saludando a Blanquita, la hija de nuestro general, Blanquita Segovia, que hoy cumple año, nos hemos unido en un canto de alegría, en una oración de alegría, porque nos la ha dejado aquí, acompañándonos con sus luces, esas luces de un espíritu que va siempre más allá, como decía su padre, digno, ejemplar, Blanca, Segovia, Sandino, Araucía, felicidad de Blanquita, y al abrazo fuerte de tu familia, de todos nosotros, las familias nicaragüenses, que te queremos, que damos gracias a Dios por tu vida, y que un día, como hoy, día de tu cumpleaños, te abrazamos, como te abrazamos el día de las madres, el día del amor, con la fuerza de nuestros corazones, bendecidos, el pueblo nicaragüense de corazones, bendecidos, por Dios, por Dios, y hoy también he recibido una carta hermosa, del compañero Mauricio José Delgado, Mauricio es hijo del queridísimo hermano, Rodolfo Delgado Romero, compañero de años, que trabajo en indagaciones, en investigaciones, en las secretarías, distintas secretarías, luego, allá, en los años 80, y luego, trabajando también en investigaciones sociales, de todo lo que es nuestra identidad, nuestra cultura, socioculturales, las investigaciones que hacía al frente del Instituto de Estudios Nicaragüense, el compañero Rodolfo Delgado, amigo, amigo, cercano del doctor Poloques, un día como hoy, el año pasado, precisamente, nos dejó, nos dejó, en este plano, pero ahí está, espíritus luminosos, de lealtad, de lealtad, nunca olvido el rostro, del compañero, Rodolfo, allá en Chinandega, él era de Chinandega, cuando, recorríamos las calles, en campañas electorales, siempre fiel, siempre presente, siempre revolucionario, y evolucionario, siempre, dedicado, a su pueblo, y Mauricio nos recuerda, que también hace un año, se fue, a ese otro plano, desde donde nos sigue acompañando, el querido compañero, Orlando José Castillo Castillo, hermano, de tanta batalla, hermano, de, nuestro comandante, y de, todas las circunstancias, y episodios, que hemos, vivido, en estos tiempos, que han sido duros, pero victoriosos, han sido duros, y por lo tanto, han sido también, de aprendizaje, de experiencias, que vamos, acumulando, aprendiendo, siempre decimos, aprender, todos los días, aprender, mientras podamos, Orlando, Orlando Castillo Castillo, un abrazo, a toda su familia, a los compañeros, trabajadores, de Telcor, y a todos los que le conocimos, y aprendimos, a creerle, también, en estos días, ayer, se celebró, el primer aniversario, del compañero, Orlando Novera, alcalde de Masaya, recibimos, unas bonitas cartas, de sus hijos, y les decimos, aquí estamos, todos juntos, siempre al frente, siempre más allá, y siempre, en batallas, batallas, por la paz, por el bienestar, que es lo que, nuestro pueblo merece, batallas, por la dignidad, y desde la dignidad, del pueblo, y de las familias, nicaragüenses, Orlando Novera, alcalde de Masaya, hace un año, en otro plano de vida, y también, la compañera Rita, del socorro, Fletes Amor, un día como hoy, el año pasado, se fue, allá está, y desde allá, nos manda, su fuerza, de mujer, luchadora, acordémonos, que la Rita, empezó como comerciante, en los mercados, que su familia, tenía, ventas de abarrotes, ventas de especies, y hay una farmacia, y desde el principio, estuvo, organizada, junto a las hermanas, las hermanas, comerciantes, de los mercados, y luego fue diputada, y siempre fue, activa, combatiente, de la paz, del amor, militante, del frente, sandinista, de liberación nacional, y estamos en día, precisamente, todos los días son, para recordar, para querernos más, aún, con nuestros, compañeros, y compañeras, hermanos, y hermanas, de toda Nicaragua, que están, ahí en el cielo, acompañando, las batallas, las luchas, las luchas, de hoy, que son luchas, del amor, decíamos, la concordia, bonita palabra, concordia, que quiere decir, las luchas, del corazón, bueno, concordia, con corazón, las luchas, para vencer la pobreza, seguir, caminando, como vamos, caminando, siempre, siempre, luchando, combatiendo, combatiendo, la indignidad, combatiendo, cualquier forma, de maldad, y haciendo prevalecer, el derecho de todos, a vivir tranquilos, seguros, trabajando, con honradez, creando y generando, la riqueza que merecemos, compartir, todos los nicaragüenses, porque es riqueza, de los nicaragüenses, creando, las mejores condiciones, para la vida, porque es lo que merece, este pueblo grande, heroico, que a todos los que somos, parte, de él, del pueblo, nos llena, de orgullo, como nos llena, de orgullo, ser nicaragüenses, por gracia de Dios, y bueno, compañeros, hablando de vacunación, aquí tenemos, por un lado, la actividad, de mañana, tres, aquí en Managua, policlínicos, iraní, hospital Manolo Morales, vía Sandino, centro de salud, en Granada, también, clínica médica, previsional, amistad Japón, Nicaragua, en Granada, todos los en la mañana, Nandaime, casa materna, Diriyomo, centro de salud, Pedro Arauz, comandante héroe, Pedro Arauz, Palacio, Federico, en Diría, centro de salud, Virgen de los Desamparados, por la tarde, a la una, el cuatro, hasta ahí llegamos, mañana, tres de junio, y queríamos también aprovechar este momento para dar a conocer una circular que está haciendo llegar a todas y todos el Ministerio de Salud de nuestra Nicaragua bendita. Esta circular nos explica, o en esta circular las autoridades de salud nos explican que han recibido comunicación que se adjunta a la circular del Instituto Gamaleya de Rusia. En esa comunicación que se recibió en el Ministerio de Salud, se explica y afirma que en base a los ensayos de vacunación masiva realizados con la Sputnik V, se amplía el plazo de aplicación entre el componente o la dosis primera y el componente o la dosis segunda a un máximo de 90 días. ellos comunican, ellos comunican, vamos a leer su comunicación después, que según las investigaciones y constataciones realizadas por el Instituto Gamaleya de Rusia, la ampliación del plazo podría también representar, del plazo entre la primera y la segunda dosis con la Sputnik V podría también representar un reforzamiento de la respuesta inmune de las personas ante el COVID-19. Entonces, el Ministerio de Salud informa a las personas que han recibido ya la primera dosis de la vacuna rusa, Sputnik V que se puede esperar un máximo de 90 días después de la fecha de la primera inmunización para luego pasar a recibir la segunda dosis. El MINSA va a convocar a todos los que fueron citados a partir de la primera dosis para explicar en qué fecha se estaría asegurando la segunda dosis o el componente dos de la vacuna Sputnik V. Esta es la traducción del, vamos a leer la traducción del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología NF-Gamaleya. Dice extensión del intervalo de aplicación, es decir, del tiempo entre la aplicación de la primera dosis y la segunda de la vacuna Sputnik V. Por medio de la presente anunciamos, dice el Instituto Gamaleya, que el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, que lleva el nombre del académico honorario NF-Gamaleya, del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, que son los desarrolladores de la vacuna Sputnik V Gam COVID-19, una vacuna de vectores combinados para la prevención de la nueva infección llamada coronavirus COVID-10, confirma que los resultados de uso de las vacunas basadas en las plataformas de adenovirus, así como los resultados recogidos durante las campañas de vacunación masiva con Sputnik V en Rusia, la Federación de Rusia, Argentina y otros países, los resultados de uso han demostrado que es posible incrementar el intervalo, el periodo entre la administración del componente dosis 1 y el componente dosis 2, pasando de 21 días a 90 días máximo, 21 días mínimo. Basados en nuestra información y de acuerdo a la opinión de las importantes autoridades y reguladores de salud, incluyendo ANMAT de Argentina, el incremento en el intervalo de vacunación entre los dos componentes, 1 y 2, de la vacuna Sputnik, no afecta la fuerza de la respuesta inmune, incluso en algunos casos incrementa la fuerza y duración de esa respuesta. Y firma el señor A.L. Ginzburg, doctor en ciencias médicas, profesor de la Academia RAS y director del Instituto Gamaleya, hay un sello también de ese instituto. El Ministerio de Salud estará circulando esta comunicación y al mismo tiempo haciendo llegar a las personas que han recibido, y que seguirán recibiendo la vacuna Sputnik 1, Sputnik 5, dosis 1, la fecha en que van o que están siendo convocados para recibir la dosis número 2. Es importante esa comunicación para que todos estemos claros de esa constatación científica. Se puede esperar hasta 30 días entre una dosis y la otra, incluso en algunos casos se ha demostrado, dicen ellos, que aumentar, esperar ese tiempo aumenta la fuerza de la capacidad del organismo para responder la respuesta inmune. Y tenemos también aquí las ferias que informa el Ministerio de Salud, Medicina Natural, Terapias Alternativas y también jornadas de ferias y hospitales en la comunidad, en el Rama Celaya Central. También tenemos del Ministerio de Educación toda la preparación para garantizar para el Bicentenario la excelencia académica, la selección de los mejores alumnos y docentes para recibir la medalla Bicentenario este año que cumplimos 200 años de nuestra independencia. Luego tenemos también equipos, herramientas e insumos para prácticas, esto es en Centros Técnicos de Inatec, Huaco, Chinandega, Managua, Lima, Tagal, Bocotal, Bilbuy y Blufill, una inversión de varios millones. El Consejo Nacional de Universidades también nos reporta la sesión de reconocimiento de la Universidad de Andorra, integrado el grupo ganador, esto es, Jacatón Universitario, Cumbre Iberoamericana, Andorra 2020, los nicaragüenses Rubén Dormo Centeno, José David Estrada, Ruth González Calderón y Luis Fonseca Blandón, quienes presentaron planes estratégicos para desarrollar proyectos de innovación en el sector social, tecnológico y científico. Muchas felicidades a la Universidad Nacional de Nicaragua, al CNU, al UNAM Managua y a los estudiantes y docentes ganadores. Estamos entregando desde el Sistema de Producción bonos de cerdos y aves para mejoramiento genético. Estamos entregando también los bonos que ayer reseñábamos para el cultivo en las mejores condiciones posibles de granos básicos, hortalizas, frutas, ni cerdos y aves. Más de mil bonos tecnológicos entregándose hoy a familias productoras de la costa caribe, región autónoma norte y las minas. La cerda, bono porcino, es una cerda en edad reproductiva que será inseminada y acompañado el bono de los necesarios concentrados. Los 15 gallinas, también el bono de aves con sus respectivos concentrados. Y estamos también presentando el plan de producción en Diriamba, en el Sauce. Ahí ha estado nuestros ministros. En este caso corresponde al ministro, compañero Ricardo Somarriba, Ipsa, y en las zonas costeras de Carazo, el compañero director de Empesca, Eddie Jackson. La nueva vivienda entregada y recibida con alegría por doña, aquí está, Rosa Matilde Pérez. Ahí está el embajador Jaime, la embajadora Cindy Reina, alcaldesa de Managua, bonita foto expresa. La alegría, la alegría de vivir con seguridad, de vivir tranquila en una casita donde se puede trabajar, se puede estudiar, creciendo en agradecimiento a Dios y en la alegría de vivir en paz, seguro. Tenemos también, compañeros, títulos de propiedad 500 entregándose en Ginoteca, Matagalpa, Boaco, Nueva Segovia, León, Estelí y Madrid. Ahí vamos y vamos adelante. Seguridad jurídica para las familias en todo el país. Dos mil títulos por mes entregados a familias trabajadoras, honradas, laboriosas, que viven la alegría de la seguridad y la paz en toda nuestra Nicaragua bendita. Estamos también participando en videoconferencias, son más de 15, hablando de vacunas, esto es a nivel internacional, también la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Salud, cambio climático, campaña mundial de confianza en las vacunas desde Reino Unido, cambio climático, una cantidad de eventos y ahí estamos activos, representando a este pueblo nuestro que ama, que ama la naturaleza y que la trabaja con respeto. Tenemos también la reunión semanal de gobiernos locales que tuvo lugar el día de hoy en la que se le dio seguimiento a todos los temas de esta semana, obras que son amores y la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con un plan que involucra a todas las alcaldías, conciertos, ferias, declaración de reservas, instalación de nuevos socreaderos, en fin, todo lo que debemos seguir trabajando, premiando incluso a las alcaldías que se han destacado por cuidar la limpieza y la estética en cada lugar. Calles para el Pueblo, hoy entregándose 13 nuevas calles en el barrio Grenada, Distrito 5, Managua. agradecidos a Dios porque vamos adelante caminando con integridad, con honradez, caminando, haciendo, creando esos nuevos tiempos que ya habitamos porque tiempos, tiempos que representan valores, tiempos que representan vida buena, respeto, tiempos que representan cariño, amor al prójimo, son ya tiempos nuevos y el compromiso que tenemos todos es fortalecer esas sendas, esos caminos de bien, de valores de familia, de defensa de la vida, del vientre materno, de valores, esos valores que nos hemos conocido todo el tiempo en la familia, en el vecindario, en el barrio, la solidaridad, el sentido de fraternidad y de comunidad. Así es Nicaragua, así somos, gracias a Dios por nuestra identidad, nuestra manera de ser y de vivir, esa sencillez, esa humildad con la que avanzamos, trabajando, seguros, estudiando, seguros, emprendiendo, seguros y prosperando. Vamos adelante. ayer, hoy también, nos decían los compañeros de todos los departamentos con los que hablamos todas las mañanas, estamos trabajando también, garantizando los planes, la preparación, los mapas, son mapas que creamos de cada municipio para saber dónde están los puntos críticos, visitar a las personas que tal vez viven todavía en algunos de esos puntos críticos y cuidarnos y cuidar y defender la vida en todas partes, en los como pred, preparándose para un invierno que todavía no llega, todavía no se desata, pero esperanzados todos, que empiece a llover y que empiecen a reverdecer nuestros campos, a llover en serio, porque sí, ha habido ciertas brisas, lloviznas, pero como que no entra el invierno todavía, bueno, pedimos a San Isidro Labrador, pedimos a Dios, agua santa, agua sagrada, aguas de vida, de vida y más y más esperanza. El Ministerio de Economía Familiar capitaliza tres mil familias productoras con bonos tecnológicos de maíz y frijol, más de ciento cincuenta mil libras de semillas mejoradas y también capitaliza familias en Managua, Carazo, Chontales, Buaco, Nueva Segovia y Celaya Central y en Chinandega familias que reciben botes y equipos para la pesca artesanal fortaleciendo su actividad de vida, la pesca y mejorando las condiciones para la familia las condiciones de vida también. La vida es lo primero. Defender la vida, promover la vida y la vida con dignidad es esencia de nuestro proyecto de cristianismo, fraternidad y solidaridad. Tenemos también compañeros Usul Acero capitalizando a quinientas cincuenta protagonistas con crédito en treinta y cuatro municipios y ciento cincuenta y cinco grupos solidarios para fortalecer la capacidad empresarial, emprendimiento, economía, familiar, creativa, social, asociativa y comunitaria. Socriaderos El Arca con especie de venado blanco inaugurándose mañana en Chichigalpa en la finca del señor Daniel Werner, Santa Cruz y con codornices otros socriaderos en Santa Teresa en Carazo es una propiedad de Don Aldo Banega y San José con garrobo negro e iguana verde en Belén Rivas de Don Reinaldo Francisco Chávez. Vamos adelante cuidando nuestra madre tierra, cuidando nuestra fauna, reproduciendo con todos los cuidados porque nos permite trabajar, llevar ingresos a nuestra familia, mejorar incluso nuestras propiedades, avanzar y cuidar a la madre tierra, la casa común. Tenemos también nuevo pozo en Estelí, 11.300 hermanos de barrio Juan Alberto Blandón Bori Vega Alfredo Lazo El Calvario Leira de Campostel y Guanérgez López Distrito 1 y 2 de la ciudad de Estelí. Hoy, 2 de junio, nuevo pozo de agua potable con una inversión de más de 5 millones de nuestro presupuesto nacional, un presupuesto que prioriza la lucha contra la pobreza, un presupuesto que sabe que la opción preferencial de este gobierno y este proyecto de cristianismo, fraternidad y solidaridad es salir de la pobreza. Por eso es con los pobres, con los que van dejando de ser pobres, con los pequeños, con los medianos, que trabajamos duro para que tengamos todos una vida digna y una vida segura en todos los campos. Alegre, además. Tenemos 26 comunidades rurales y barrios de todos los municipios que en este mes de junio estarán recibiendo, entregando, inaugurando energía eléctrica. Mañana hablamos de los lugares y en el Mogote el día de hoy, departamento de Madrid, municipio de San Lucas, 250 hermanos y hermanas con una inversión de millón y medio de Córdoba, nos reporta el compañero Salvador Mansell, estrenan energía eléctrica para vivir en mejores condiciones, estudiar en mejores condiciones, trabajar en mejores condiciones, prosperar, prosperar trabajando con honradez, prosperar sabiendo que los recursos que son del pueblo vuelven al pueblo en forma de toda obra de progreso para la prosperidad que es lo que merecemos, lo que merecemos los seres humanos. Hay abundancia en la madre tierra, hay abundancia en la tierra, hay abundancia en nuestros países que no nos vuelva a ocurrir que se roben lo que es del pueblo, que no vuelva a ocurrir en esta Nicaragua que no puede admitir corrupción, saqueo, estafa, robo. Aquí cada centavo es sagrado, vuelve a quien lo produce y a quien lo genera que es el pueblo trabajador. Gracias a Dios vamos adelante con esa conciencia y experiencia de que corrupción nunca más con esa conciencia y experiencia. Recordemos todo lo que nos fue arrebatado en el nombre de quién, en el nombre de las y los adinerados. Eso no puede volver a un país donde el pueblo es el que trabaja duro y merece por lo tanto recibir las obras que garanticen el futuro, el futuro de progreso, el futuro de prosperidad, el futuro de alegría, de seguridad, el futuro de estabilidad, de vida buena, en amor, en amor al pueblo, en amor a Nicaragua y cumpliendo con el sagrado mandamiento de la ley de Dios de amarnos los unos a los otros. Esencia de nuestros valores de cristianismo, fraternidad y solidaridad. Compañeros, compañeras, vamos adelante. Y es nuestro el porvenir de la familia trabajadora, familia abnegada, familia que con la humildad y la sencillez que nos caracterizan construimos todos los días la alegría, la bendición de la paz. Adelante, compañeros, un abrazo a nuestro comandante Daniel, a todos, a todas, es nuestro el porvenir.